En el marco de las actuaciones para esclarecer el crimen de Estela López de Aguad, el doctor Miguel Moreno recibiría este lunes el testimonio de un cuñado de la empresaria y de una amiga íntima que la mujer tenía en el gimnasio. Además, trascendió que la justicia busca intensamente a dos hombres, uno de los cuales sería el confidente a quien la presunta homicida habría revelado haber dado muerte a Estela López de Aguad la siesta del 23 de diciembre en su casa. Así lo señaló una alta fuente policial y añadió que las pesquisas no se detuvieron el fin de semana, ya que sería vital dar con las dos personas de cuyas declaraciones dependería la suerte final del proceso judicial. En forma simultánea se sabe que para esta semana el juez Miguel Moreno aguardaría las conclusiones de una serie de pericias químicas solicitadas poco después del día del crimen. Estas revelarían si en la escena del asesinato la ciencia descubrió o no información genética, además de la correspondiente a la víctima fatal. También el magistrado ordenó que la policía tome testimonios a las amigas de la víctima, en especial con quienes tenía frecuente trato en el gimnasio. Estela López de Aguad fue muerta apuñaladas.